Hay un proyecto desde el año 2023 para efectuar ajustes al acueducto veredal de Corpojoyas, así lo reconoce el jefe municipal de planeación de San Gil. El funcionario informó que ese proyecto viene trabajándose desde la presidencia de la Junta Administradora del Acueducto, pero que se le deben hacer unos ajustes. Ese proyecto se presentó a la gobernación de Santander por más de 450 millones, que es para realizar algunas intervenciones en este acueducto comunitario y la idea es, se devolvió, este proyecto se devolvió para realizarle actualizaciones, algunas correcciones. El pasado fin de semana estuvimos reunidos con la Secretaría de Infraestructura Departamental, la secretaria Jessica ha estado muy atenta también a hacerle seguimiento a este proyecto. Lo que se nos ha pedido es que, pues inicialmente el proyecto se devolvió para hacer actualizaciones, hay que hacerle también la actualización presupuestal a 2024, se está adelantando ese proceso, esperamos trabajar también con el presidente y quienes formularon el proyecto para volverlo a erradicar. El funcionario indicó que tanto Infraestructura del Departamento como Planeación Municipal están interesados en sacar adelante este proyecto que deberá ser incluido en el Plan Departamental y Local de Desarrollo. Estamos adelantando todo ese proceso de gestión, hay que actualizarlo en el Banco de Proyectos, en el MGA, y esperamos que sea uno de los proyectos que inicialmente el gobernador quiere implementar como uno de los principales. ¿El proyecto establece qué cambios y qué actualizaciones en el aspecto técnico, tuberías, extensiones, ampliación, servicios? El proyecto es la construcción de la planta de tratamiento de agua potable, la PETAP, y un tanque de distribución para el Acueducto Corpo Joyas. Eso es el proyecto y lo que se está presentando y lo que se está actualizando. El proyecto, dice el profesional, tiene una fase de prefactibilidad para las revisiones más técnicas e indica que la actualización podría terminar antes de finalizar el mes de marzo, pero hay que esperar que esté elaborado el Plan de Desarrollo, tanto departamental como local.